Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Ay de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías del templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso, huipil llevabas, llorona, que la virgen te creí. Ay de mi llorona, 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 llévame al río. Ay de mi llorona, 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 llor Rebozo, llorona, porque me muero de frío No, 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 no